40 años, 40 años con la tijera en la mano, una vida dedicada en cuerpo y alma a una profesión a veces poco valorada. Aprendí el oficio con mi padre, Argimiro Martínez, un auténtico profesional en la materia. He consumido media vida entre navajas, espuma y cuchillas de afeitar. Estas paredes son testigo de un sacrificio diario con un único objetivo, la satisfacción del cliente. Mira, Josito, si no te gusta te vas a tomar por el culo. ¡Hala! El siguiente, al matadero. Y el cliente siempre tiene razón, pero a veces hay cosas que no se pueden explicar y te encuentras con casos que nunca antes habías visto. En la vida me había encontrado con nada igual. Y eso que le he cortado el pelo a un montón de personas. Incluso a algún perro flauta a Rastafari de esos que le llega la melena al culo. Y eso que yo soy un liberal. No de esos que va diciendo que parece que lleva una bosta de vaca en la cabeza. Aunque lo piense, pero a esto... ¿Esto qué es? Hey, chaval, yo no sé si me quieres tocar los cojones, pero te quitas la puta gorda o te va a cortar el pelo el alcalde de Coristanco. Bueno, vamos a ver. Yo ya os voy avisando. Estas tijeritas cargan hasta la digestión, así que no me toquéis la fibra, ¿vale? Hay que pagar el disco a estos chavales. Yo ya sé que es un coñazo, pero mejor están haciendo ripios y pareados de mierda que no todo el día robando en los billares. Con que aflojar la pasta, ¿de acuerdo? Porque si no. ¡Taca, taca, 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 taca! Y si falla esta, uso esta. ¡Eh! Que está reforzada. No te hice caso, no te hice caso. No te hice caso. Y oíé, te reconocé, te lágrimas. Te digo caso. Y oíé. Taca. Y oíé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!